El Paseo Tucumán Durante su visita a la obra del dispensario Este de la Ciudad, el Intendente Carlos Briner destacó la política sanitaria de su gestión y dijo que esa dependencia estará finalizada en dos semanas. También recorrió el Paseo Tucumán, donde con intervenciones de mosaiquismo en los bancos emplazados en el lugar quedó prácticamente completado el proyecto de embellecimiento de ese sector de la costanera local. Un comerciante dijo a Panorama que se incrementó la venta de gas pimienta y de réplicas de armas que son adquiridas especialmente por familiares de estudiantes que cursan sus carreras en Córdoba. En cuanto a las armas reales, la demanda creció entre un 30 y un 40%. El concejal y candidato a Intendente de Hacemos por Belvil, Gonzalo Pedano, anunció que presentará ante el cuerpo deliberativo local un proyecto para que los miembros de la planta política del municipio de nuestra ciudad se realicen una vez al año una prueba de control del eventual consumo de drogas. Anticipó que ello forma parte de su plataforma electoral en la lucha contra el narcotráfico. La agente inmobiliaria Sonia Casas dijo que en el contexto actual están disconformes con la ley de alquileres tanto el propietario como el inquilino y que el sector que representa podría apelar a mecanismos de usos y costumbres para paliar el descontento. Además, aseguró que en Belvil hay propiedades para arrendar y no se exigen tantos requisitos como en las grandes ciudades. Los postulantes a la Intendencia de Belvil para el comicio del próximo 1 de octubre firmaron un acta acuerdo para tratar de evitar que se destruya la propaganda electoral callejera que ya sufrió algunos hechos vandálicos en los que resultó damnificada la Unión Vecinal Federal, cuyo candidato, Cristian Reitano, dijo además que esa agrupación fue la primera que oficializó su lista con los requisitos de ficha limpia.